Amigo carpintero, ya no busque más, ya está en Camargo, Ferretera del Carpintero, que le ofrece, bisagras, jaladeras, chapas de las mejores marcas, también contamos con barniz y pintura de las prestigiadas marcas, Sayerlac y Barbimo, así que amigo carpintero, ya no pague más y compre en Ferretera del Carpintero, en sus dos sucursales, 2 de abril, a unos pasos de la escuela Benito Juárez, y más cerca de usted, en calle González Ortega, a un costado de Panificadora Regia. Y este 22 de marzo, vamos todos a festejar al carpintero, con una demostración de productos, promociones y descuentos, y por la comida no te preocupes, va por cuenta de la casa, Ferretera del Carpintero.